Bueno, 264-33-5725, puede dejar un mensaje de texto o WhatsApp, 264-33-5725. O sea, es que este es un producto que ha venido a cambiarle la vida a la gente, y no me quedo corto con esto, porque es innovador, ¿no? La gente nos sigue a través de la radio, también en imágenes, se llama por eso Tial Radio TV, y lo importante de todo esto es que la gente puede participar, puede interactuar. Es un ida y vuelta, no solamente te damos nosotros la cuestión cocinada, sino que los ciudadanos, aquel de distrito o de barrio, también puede participar, ¿no? ¿Repetimos el teléfono? 264-33-5725. ¿De qué manera puede participar la gente? Es muy sencillo, fácil, a través de este número de contacto, nos piden el móvil, ahí tenemos dos móviles para que la gente haga uso de ellos, ¿no? De verdad te lo digo, que haga uso de ellos, porque nos llaman, a ver, desde Montecomán, desde Cuadro Nacional, desde el barrio Pueblo de Amante, Constitución, barrio Unimed, en la zona norte, este, oeste, sur, desde donde estás, nos decís, tengo un problema con el árbol, tengo un problema con el asfalto, el cordón de la vereda está destruido, por acá nos pasa el camión de la basura, la ruta nacional, la verdad que le hace falta un arreglo, la ruta provincial, también. ¿Quiere lo felicitará? Un saludo, de cumpleaños, de festejo, aniversario, y lo importante de todo esto es que nosotros aquí en Diel Radio TV no tenemos filtro, ¿sí? No vamos y te decimos, che, te condicionamos, de este no hables, ojo, no le pegues a otro, vos sabés de qué te hablo, ¿no? Porque te lo han hecho en muchas oportunidades, a vos vecinos te digo, no hay filtro, no tenemos, no andamos con el tamiz, no va Joaquín, Agustín, ni Germán en el móvil, ¿no? Para ponerte ahí, nosotros somos totalmente permeables acá, acá lo que decís sale. ¿Querés criticar o felicitar a la Nación, a la provincia o al departamento? Todo eso sale y de manera como, limpia, ¿no? Limpia, como siempre, 264-33-5725, dejá un mensaje de texto a WhatsApp y te comunicas directamente con nosotros, con Diel Radio TV. Bueno, para lo que quieras, lo único, hay un solo requisito nada más, mandás el mensaje, o llamás, o lo que sea, el tema es que te comunicas con nosotros. Mirá, el único requisito que te van a poner los chicos en el móvil es esto. Un mate. Un mate, los esperás con un mate calentito y los flacos te ponen el micrófono, te filman y te dejan decir lo que vos quieras, siempre dentro del marco del respeto y obviamente con altura, ¿no? Contra más alto se eleve la vara a la hora de criticar, más les duele. ¿Es así? Es así, Silvio, por supuesto, repetimos, 264-33-5725.